Nos quedamos nosotros en la forma de gobierno. El gobierno es la manera en la cual se administra el poder. Cómo se está administrando ese estado. La primera forma de gobierno es una monarquía. Esta palabra está conformada por dos vocablos. Mono, que significa uno, y arquía o arqueos, que significa gobierno, poder. Entonces, el poder recae en una sola persona. Eso significa monarquía. Profesor, disculpe. Me parece que estábamos en partes del territorio. Ya terminamos con la capital. Creo que era tipo de gobierno. Sí, sí. Hájate pues, tipo de gobierno. Esta es la que sigue. ¿Está bien? Disculpe. Yo casi nunca me equivoco. Vamos a preguntarle acá a una personita que está despistada. A ver. Que ha estado durmiendo de repente. Vamos a sorprender a Jolby. 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 Me sorprendió en la misma. Fabián. No, no, profesor. Ya, ahora sí. Ya. Ah, acá está Jolby. Jolby, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Has estado atento o te has ido a dormir un ratito? No me he quedado dormido un ratito. Ya me di cuenta ya. Fabián, una consulta, Fabián. Profe, disculpe. Estuvieron tocando la puerta. Eh, muchachos, ya hay que estar activos, ¿está? Ya hay que regresar. Y Zelda, ayúdenos acá y acá. La palabra monarquía, etimológicamente nada más, solo por su significado estricto. ¿Qué significa monarquía? Monarquía quiere decir mono, uno y la arquía poder. O sea, que el poder recae en una persona. Muy bien. Históricamente la monarquía ha sido una forma de gobierno que el mundo ha visto en diferentes estados. Inglaterra, Francia, España, Austria, Rusia, Rusia. Incluso el Perú tuvo un tipo de monarquía, pero se le llamó Incanato. El Inca era un monarca. Tenía el poder absoluto. Eso iba a comentar, profesor. Claro que sí. Por eso yo cuando llegan los españoles y nos conquistan, no nos afecta mucho, porque sigue habiendo una persona que gobierna. Y cuando se da la independencia, San Martín dice, el Perú no está listo para una república. El Perú siempre ha tenido una monarquía. El Inca, el virrey, así que hay que plantear para el Perú una monarquía constitucional. ¿Y qué es una monarquía constitucional? Es cuando una sola persona tiene todo el poder, pero hay un documento que lo va orientando en la forma de gobierno. A ese documento se le llama Constitución. Constitución. Algo similar, no es exactamente lo mismo, pero algo similar es la monarquía parlamentaria. Una sola persona tiene el poder, el monarca o rey, pero tiene un parlamento que lo va asesorando, que va observando la labor del rey, para que el rey no haga pues lo que se le dé la gana. Bueno, acuérdate, tanto la Constitución como el parlamento son agentes auxiliares que ayudan a la monarquía a gobernar. De lo contrario, el monarca hace y deshace a su antojo. ¿Reconoces a este personaje? La reina Isabel II de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña es un claro ejemplo de monarquía constitucional y parlamentaria, porque Inglaterra, Gran Bretaña, tiene una constitución cuyos orígenes son la Carta Magna, y tiene un parlamento. Recuerda que es pionera en este tipo de gobierno, mientras que toda Europa se vivía un absolutismo donde el rey concentraba todo el poder, Inglaterra le limita el poder al rey. Le dice, vas a gobernar, está bien, pero con esta constitución. No a tu antojo. Vas a gobernar, pero un parlamento va a observar lo que tú haces y va a establecer las leyes para que se pueda hacer una mejora para la sociedad. Y claro, eso estaba impulsado básicamente por la burguesía. Ya sabemos quién es la burguesía. Ya, Gran Bretaña es el principal ejemplo de una monarquía constitucional o parlamentaria. Vamos a agarrar acá de sorpresa a nuestra amiga Yamilé. ¿Yamilé? Acá estoy. Hola, Yamilé. ¿Cuándo se habla de una monarquía constitucional? ¿Qué es una monarquía constitucional? ¿Dónde existe separación de poderes? Todavía no El monarca concentra todos los poderes Pero cuál es la diferencia En una monarquía constitucional Griselda Que hay Hay una constitución Y en una monarquía parlamentaria Lo mismo, profe No, lo mismo Pero no dice Constitucional o parlamentaria No, es similar Hay un parlamento Claro Un documento acá Pero acá abajo en la parlamentaria Hay un parlamento Hay un conjunto De Diputados, personas Que asesoran al rey Que hacen las leyes Conformado por ciudadanos Estos ciudadanos son elegidos Democráticamente muchas veces Para formar el parlamento Pero en una constitución La constitución Pues es un documento No son ciudadanos No son personas Es un documento En el caso de Perú Tenemos la constitución política El caso más importante es El Reino Unido de Gran Bretaña España También tiene una monarquía Constitucional y parlamentaria También Noruega También es una monarquía Constitucional y parlamentaria Y como tú puedes ver Son países que han logrado Un gran desarrollo A lo largo de la historia Y en la actualidad Sigue siendo desarrollados Noruega por ejemplo Se caracteriza por ser Uno de los países Con mejor estilo de vida Con mayor índice De desarrollo humano Hay una buena educación Una buena salud Una buena seguridad Hay alimentación La gente vive bien En Noruega Y eso pues es En parte A la ayuda Que brinda el gobierno Con la sociedad Acuérdate Monarquía Constitucional Hay una constitución Monarquía parlamentaria Hay un parlamento Un congreso ¿Qué otro tipo de monarquía Tenemos? Bueno Tenemos la monarquía Semiconstitucional En la cual Existe una constitución Claro que sí Pero esta constitución No limita los poderes Del rey El rey aún Tiene decisión Por sobre la constitución La constitución existe Y va orientando La labor del monarca Pero el monarca No está obligado A cumplir Esa constitución Va a verse cohesionado Claro que sí Las personas pues Van a ver mal Que un monarca No cumpla la constitución Pero si el monarca Toma la decisión Puede no hacer caso A la constitución Acá tenemos Por ejemplo Al rey Alberto II Del país de Mónaco Es una monarquía Semiconstitucional Este país es No me digas ¿Ah? Listenten Lo voy a escribir por acá ¿Ya? Lo voy a escribir En el WhatsApp En el grupo ¿De qué continente Profe? Europa Europa Acá En el chat Lo voy a escribir En el chat ¿Y en el mapa Aparece el profe? Ahí está Sí Está cerca Francia Es listo Ya está Y por último Tenemos acá Otro ejemplo A Marruecos Marruecos También es una monarquía Semiconstitucional Acuérdate Aquí existe la constitución Pero el rey Tiene la facultad La potestad De aún Hacer valer Su decisión Claro que el rey No lo va No va a aprovecharse De su circunstancia De su poder Porque eso Lo dejaría mal Ante los ojos De sus súbditos Muchas veces La monarquía Se ha mantenido Solamente Por tradición En España El rey Está presente Pero no tiene Decisión política Participa Da su opinión Pero son los ministros Sobre todo El primer ministro Y el parlamento Quien decide Y toma las decisiones Políticas Sobre el asunto Del COVID Por ejemplo Son los ministros Los que han dado Los lineamientos Para enfrentar Esta crisis De salud En Europa Y el rey Simplemente Pues ha tenido Que acatar Estas normas Porque solamente Se encuentra De tradición En el caso del Perú Pudimos tener Una monarquía Constitucional San Martín Lo estaba planteando Y si hubiera sucedido El día de hoy Hubiéramos tenido Un rey todavía Y en el caso extremo Tenemos la monarquía Absolutista Acá sí Hay todo un fundamento Científico Un fundamento Filosófico Que busca Respaldar Este tipo De gobiernos En una monarquía Absolutista El rey Concentra Todos los poderes Ejecutivo Legislativo Judicial Político Económico Social Administrativo Incluso religioso Como Luis XIV Como Luis XIV Que incluso tenía Pues sus Sus Pensadores Que decían Este tipo de monarquía Era lo más apropiado Este tipo de monarquía Era lo más apropiado Ya que Si no Si no se encuentra El rey La gente va A descontrolarse La gente va a vivir En una Sociedad de anarquía Por ejemplo Thomas Hoops Decía El hombre Es lobo del hombre Si el hombre Se encuentra Con otro ser humano Y ambos Empiezan a debatir Pueden ir a los golpes Se puede desarrollar Una guerra Por lo tanto Es necesario Que exista una persona Que controle Esa situación ¿Y quién es esa persona? El rey Es por eso que Thomas Hoops Justifica La existencia De las monarquías Me parece que Algo se hicieron En Leviathan En ese libro Que creo ¿Cómo, cómo, hija? En Leviathan El libro Que se había creado Para Para Inglaterra Cuando hubo Este Sobre Hoops Y sobre Rousseau Cuando se brindó Ese tipo de cosas Leviathan El libro Que se creó Para debatir Sobre eso Ah, ya El libro Leviathan Sí Tiene mucha relación Con esto Sí, sí, sí Son Hoops Lo explica Desde un punto De vista científico Lo trata de explicar Jacques Bossut Lo trata de explicar Desde el punto De vista Reliquioso Y Jacques Bossut Nos dice Es necesaria La presencia De un rey Porque este rey Es el representante De Dios En la tierra Está aquí Para hacer cumplir Su voluntad Y para gobernarnos Para que busque El bienestar De toda la población No lo cuestiones Porque si tú Lo cuestionas A este rey absolutista ¿A quién estás cuestionando En realidad? A Dios Y eso es pecado Así que De esa manera Se justificaba El absolutismo Y en la actualidad Aún hay Absolutismo En diferentes países Del mundo Por ejemplo Acá tenemos Al sultán Salmán B. Abdulaziz Profesor ¿De qué país Es él? De Arabia Saudita Aquí es una monarquía Absolutista ¿Eso qué implica? Que si en algún momento Este rey Esta autoridad Sufre algún tipo De cuestionamiento Él tiene la capacidad Para encarcelarlo Para deportarlo Para exiliarlo Incluso para Condenarlo a muerte Es un país Donde Los derechos humanos Tal como los conocemos En la actualidad No se han dado todavía Profesor Y el que Bueno Presidente Creo que es de Corea del Norte Corea del Norte Es otro tipo De gobierno No es una monarquía No es una monarquía Ahora lo vamos a ver No es una monarquía Los Emiratos Árabes Unidos Estuvieras Profesor Yo he visto que en los Emiratos Se encuentra la ciudad de Dubái Uy La ciudad de Dubái Es hermosa Dices tú Sí Pero Solamente En el aspecto De infraestructura Si analizamos Su aspecto político Vamos a encontrar Muchas deficiencias En una sociedad Que se ha quedado Atrasada en el tiempo ¿O acaso A ti te parece bonito Que exista una persona Que tenga todo el poder Y que tú no tengas Pues esta opción A defenderte Porque si el rey dice Que te condenan a muerte Pues te condenan a muerte Y acá no hay nada Que el poder judicial Que los derechos del hombre Del ciudadano No Acá no hay No hay a dónde apelar Y ni que hablar De la situación De las mujeres En sociedades como esta Donde el rey También tiene El poder religioso Si Si incumples Las normas Por ejemplo Sales a la calle Sin la presencia De un hombre Estamos hablando De las señoritas Te pueden agarrar A pedradas Te pueden apedrear Y eso es normal Acá en esta sociedad Tú tienes que salir Con el permiso De un varón Eso es en esta sociedad Es por eso que Por más que se vea Muy bonito Muy atractivo El aspecto político Es un papel importante En algún momento Ustedes pues Viajarán por el mundo Porque ustedes serán Grandes profesionales Ministros Buenos ministros Congresistas Buenos congresistas Y Hay que tener cuidado De repente Vamos Dubái Quiero conocer Dubái Y te encuentras ahí Usted señorita ¿Qué hace con el cabello suelto? Le va a decir Ya Pena de muerte ¿Dónde está su padre? ¿Dónde está su esposo Que tiene que caminar Con usted? Y usted no puede caminar A su costado Usted camina Atrás de su esposo ¿No? Si no vas a pasar Por esa situación Puedes estar ahí perjudicada Y acá tenemos El país de Qatar Qatar Donde se va a realizar El próximo mundial Ya son monarquías Absolutistas Entramos A lo que es República Profesor ¿Cómo se llamaba La segunda bandera Que te di a rojito? ¿Esta de acá? Sí Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos Y esta es la bandera De Qatar Qatar se escribe Con Q generalmente Entramos a la República Este sistema Ya es un poco Más conocido Para nosotros Porque nosotros Vivimos pues En una república ¿Qué significa República? ¿Qué implica Ser una república? Generalmente Una república Tiene representatividad Es decir Se aplica El principio De democracia En algún momento Nosotros ya hemos Conversado sobre Los beneficios Y los problemas De la democracia En una democracia Tú eliges A tu representante ¿Cierto? Porque demo La palabra demo El vocablo demo Significa Pueblo Demo Y Kratos Y Kratos Significa poder Gobierno Entonces En este sistema El poder Recae En la decisión Del pueblo Es por eso Que ya para El próximo año Se está lanzando Pues La convocatoria Para las elecciones Generales Tenemos que elegir A un nuevo congreso Y a un nuevo presidente ¿Has escuchado Algunas noticias Al respecto? Humala Se quiere lanzar De nuevo Profesor Ah sí Profe Humala Que se lance Del quinto piso A lo mejor Profe ¿Y sabes Si es que Vizcar Otra vez Se va a pronunciar O ya no Él ha dicho Yo le repito Lo que le he dicho Él ha dicho Que ya no Ya no se va a lanzar Y profe Y si fuese el caso De que sí ¿Usted votaría Otra vez por él O no? Yo creo que sí Yo creo que sí Coincido con lo que Ustedes han dicho De que ha tenido Una buena gestión Con sus errores Y todo Pero yo creo que sí Ahora dependiendo También de los otros Candidatos Y dependiendo De cuán Profesor Y hasta ahorita ¿Por quién votaría usted? Va a estar Arcaico Profe Ahorita está bien complicado Mira está Chibolín Andrés Hurtado Si quiere lanzar Está Keiko Está George George Forsythe George Forsythe Pero No son candidatos Pero Profesor Forsythe Ni siquiera es peruano ¿Profesor Forsythe Es peruano? ¿Venezolano? ¿Ha habido No? No es No, no sé Si es venezolano Pero Tiene otra nacionalidad Me dijeron No estoy muy entrando De la noticia Como les digo Ya acabo de ver Porque hay muchas Muchas cosas negativas Pero Según los requisitos Tiene que ser Peruano de nacimiento Con tres requisitos Peruano de nacimiento Mayor de 45 Y tener Facultado para 35 Perdón Y estar Profesor Pero Si Forsythe Quisiera ser presidente Haría como lo de Fujimori ¿Verdad? Lo que pasa es que Fujimori Sí tenía nacionalidad peruana Él tenía doble nacionalidad No es que él sea No con él Él era Solo tenía DNI ¿Quién? Fujimori o no No, él sí tenía la nacionalidad Era un Lapadula Un Lapadula Un Lapadula Profesor ¿Qué quiere decir eso? No está enterada Profe No está enterada No, Lapadula es un jugador Un jugador de fútbol Sí Que está tramitando Se va a venir acá Para Perú Profe Sí Ya, pero La democracia Para ustedes ¿Es buena o es mala? Está bien que nosotros Explicamos a nuestros Representantes No ¿Por qué no? Tiene aspectos positivos Y negativos Juan Momen Juan Momen El momento de Juan Griselda A ver Profesor Porque Una democracia Para que sea buena Todos tienen que tener Un buen concepto De lo que quieren Y de lo que necesita El Perú Porque si todos No tienen ese concepto Una persona Que solamente Haya vivido Y haya terminado Su secundaria Y no No tenga vida En las bases De lo que necesiten ¿Verdad? Entonces Van a seguir Viviendo por el Populismo Bien Hay países Hay países En los cuales Por ejemplo Para el matrimonio Exigen En países de Europa Del norte Para que te cases Exigen que tengas Estudios completos Y un lugar donde vivir En Perú cualquiera Se puede casar Pero en países De Europa del norte No Segundaria completa Estudios completos Y un lugar donde vivir ¿Tú crees que se debe Aplicar algo similar Para que las personas Puedan votar Por ejemplo Estudios completos De repente Sí Eso es más Ya Sí profesor Porque O sea Algunas personas Votan en ignorancia O porque les regalas Un kilo de arroz Un kilo de azúcar Y ya piensas Que es el mejor postulante Otros votan Sin ni siquiera Saber nada De los candidatos Solo votan Porque 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 vienen A hacer tus mítines Y te regalan Tu tupper Con tu póstoro ¿No? Te ríen Porque sabes Porque han recibido Su tu tupper Seguro Se ríen Hay normas Que regulan La democracia Como por ejemplo Ahora Dicen que Los regalos Que ofrecen Los candidatos No pueden superar Los 20 soles Y estos Participantes Lo que han hecho Es agarrar un tupper Y adentro Poner un billete De 20 soles Y eso se pasó De populismo Eso ya es Recontra Populismo No hay solución No hay planteamiento No hay No hay fortaleza En las ideas Pero Ya Eso es en las elecciones Supongamos que Los que hemos participado Elegimos Y según la democracia La mayoría Decide Quién va a gobernar Eso Hay algunos Experadores Que lo llaman La tiranía De la mayoría ¿A qué se refiere La tiranía De la mayoría? Una tiranía Es un poder Es un gobierno Por la fuerza ¿A qué se refiere La tiranía De la mayoría? Así lo llaman A la democracia Los que tienen poder Los que tienen poder La tiranía De la mayoría Sí Creo que Como usted dijo Por la fuerza Obviamente que Tiene que darse Si es La Del 50% más Algo así Claro ¿Qué pasa por los Vamos a poner El caso actual Mira Para entender El sistema democrático Y cuestionarlo Porque no basta Con saber Muchachos Cuando ustedes Salgan al mundo Tú vas a decir Ah, el profesor Me dijo que la democracia Es así Ya, pero Cuestiona la democracia Muchachos ¿Está bien? ¿Está mal? Yo no te voy a decir Que pienses como yo Tú piensas como tú piensas Candidato número uno George Forsythe Candidato número dos Ok Candidato número tres ¿Cómo se llama este chico? Chibolín Andrés Hurtado Incluso puede ser Melcochita Melcochita pueden lanzarse Para presidente Cualquiera Cualquiera Supongamos que yo voto Por George Forsythe Supongamos nada más Esa es mi decisión Pero todo el país Dice que Keiko Va a gobernar Todo el país Vota por Keiko Y como estamos En un sistema democrático Gana Keiko En las elecciones Y ella va a gobernar ¿Y qué pasa con mi voto? ¿Qué pasa con mi opinión? ¿Mi voto o no importa? Ya no vale Ya no vale Ya no importa Es por eso que La mayoría Ha hecho su voluntad A eso se refiere De que la democracia Es un sistema perverso Es una tiranía De los que tienen La mayoría Pues no La mayor cantidad De votos En este caso Y los que no Simplemente tenemos Que aceptar Lo que el resto Ha dicho O ha dicho Y puede equivocarse Porque como dice Griselda Cualquier persona Vota Ya sea Porque se ha convencido Por populismo Porque ha recibido Beneficios Y yo tengo que aceptar No me queda de otra Porque mientras sea Presidente En toda la jurisdicción En todo el país Que tiene Hay una palabrita Tiene poder ¿Cómo se llama Esa palabrita? Empieza con S Y termina con Soberanía 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 Claro que sí Soberanía Ni así lo adivinaban ¿Ya? Este es el sistema democrático En un sistema democrático Vamos a ver Que lo tenemos por acá Profesor Yo lo dije No me escuchó ¿Cómo dice Melanie? Yo le había dicho No me escuchó Creo que mi internet Está fallando Sí Está fallando Se escucha un poco Así como Robotizado Acá tenemos A uno de los presidentes Más grandes No en tamaño Sino en actitud En capacidad Que ha gobernado Uno de los países De América del Sur ¿Recuerdas? Al menos Reconoces la bandera ¿De qué país Crees que es? Es América del Sur ¿Uruguay? ¿Uruguay? Uruguay Uruguay Ah me ganó Un emis Perdón Eres el presidente José Mujica Este presidente Ha sido muy amado Por la población Que lo eligió Porque no era nada Populista Las acciones Que él tomó No eran populistas Él por ejemplo Dijo Yo soy un ex profesor Él era ex profesor Yo por eso Soy su hincha Yo lo admiro mucho Y él dijo Como ex profesor Yo recibo una pensión De jubilación De por ejemplo Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Mil soles Esa era su pensión Y como presidente Él iba a ganar Doce mil soles Pero él dijo No Yo entro para servir Yo vivo Con mis mil soles Y el resto Del dinero De los once mil soles Que sigan invirtiéndose Para la población Ese es un buen punto Y no está haciendo Nada populista Porque él no sale beneficiado Él sigue viviendo normal Siempre estuvo en contra De las actividades Ilegales Informales De las mineras De las empresas Que contaminan No solo se preocupaba Por la población Sino también Por el ecosistema Y por el desarrollo De su país De Uruguay Al igual que Mucha población Pues exigía Que este presidente Se reelija Cuando terminaba Su periodo de gobierno Exigieron que él Vuelva a ser presidente Pero Mujica dijo No Yo ya cumplí Yo ya apoyé Con lo que he podido Con mi país Y luego Regreso a mi vida Habitual Para que otras personas También puedan apoyar Con su país Y hoy en día Sigue viviendo así A pesar de ser Un expresidente Este es su humilde hogar Este es su humilde Forma de vida Él no vive de lujos No vive de De cosas Vanas Cintuarias Superfluas Vive con lo necesario Vive tranquilo Es un jubilado Vive feliz Es uno de los mejores Presidentes que ha tenido Uruguay Y uno de los cuales Nosotros tenemos que Aspirar O ver como un ideal Si ustedes se van a ingresar A la política Porque muchos de ustedes Seguro van a estar en la política Yo quiero que estén en la política Porque serán buenos políticos Háganlo así Háganlo bien No por el dinero Si no por el bienestar Hacia el prójimo Bien Es un gran caso José Mujica Presidente de Uruguay Ya no volvió a gobernar Él no quiso ¿Cómo dijo que se llamaba? Profe, y Jean Paul Quería ser presidente Pregúntale ayer ¿Cuándo te he dicho eso? El año pasado Junco presidente Iba a postularse Está bien, está bien Puede ser ¿Por qué no? Cuando me lance Para el alcalde de Tomás Votan por mí La otra forma de gobierno republicano Es una dictadura Y acá sí tenemos Lo que ustedes estaban comentando Hace un momento ¿Qué me dijeron por ahí? Alguien preguntó sobre un Corea del Norte ¿No? Corea del Norte Sí, profesor Acá tenemos una república dictatorial En una república dictatorial Existe la división de poderes Esa es una de las principales características La división de poderes Sí Hay poder ejecutivo Poder legislativo Y hay poder judicial ¿Te acuerdas quién plantea eso Por primera vez? La división de poderes ¿Han leído? Un francés No No, no Disculpe, me dijo ¿Quién plantea la división de poderes? Ustedes lo han expuesto Montesquieu Montesquieu El varón de Montesquieu Muy bien El varón de Este mismo El varón de De los tres espíritus No sé qué cosa En el espíritu de las leyes Muy bien Ajá Entonces Eso caracteriza El sistema republicano Sí es cierto Hay división de poderes Pero en esta división El poder ejecutivo Que está representado Por el presidente Está controlando Y coaccionando El poder legislativo Que es el parlamento No lo deja actuar Con libertad En situaciones normales Por ejemplo El presidente Vizcarra Dice Vamos a A cuidar Nuestra economía Así que sigan aportando A la AFP Y el congreso Que dice No Devuelvan toda la AFP A la gente Ves Hay oposición de ideas Pero en una república Dictatorial El presidente dice Hay que cuidar Nuestra economía No se devuelven Las AFP Y el congreso Sí señor Como usted dice Porque está coaccionado Ya sea Con el dinero Ya sea Con las fuerzas armadas Porque si no Pues lo van a perseguir A él A su familia Ese es el problema De una dictadura Y también El poder judicial Prácticamente Pues esta persona Concentra mucho poder Él y sus allegados Ahora Es cierto Que la situación De Venezuela Es crítica Algo que sepas De Venezuela Algo que has escuchado Por ejemplo En internet Está el video De Luisito Comunica De cuando se fue A Venezuela Y pudo observar Ahí Cómo está la situación ¿Sabes algo? De repente tienes algún amigo De repente Ah sí profesor Por la inflación Que ha habido Como si no No les alcanza nada Para comer Y los centros comerciales Están vacíos Y hay mucho vandalismo Bien Sí Eso es Generalizado ¿No? En casi toda Venezuela Pero hay sectores Que no se han visto Afectados ¿Cuál crees? Los que son Como la burguesía Las personas Cercanas Allegadas Al presidente Los que están A su favor Claro Los que están A su favor Los que lo apoyan Sí Eso se había visto Bastante Sí Se nota Eso es evidente Por eso que Cuando se les entrevista Le dicen La cosa es en Venezuela Está muy bien No tienen por qué ir A otros países Regresen Más bien le dicen Regresen ¿Por qué quieren que regresen? Para sancionarlo En algún momento Cuba también vivió Una república dictatorial Cuando estaba Fidel Castro Las personas Vivieron otro tipo De gobierno Más socialista Ahí Pero no podían Salir Ni escapar De Cuba Si te escapabas De Cuba No podías regresar Estabas vetado De por vida En Cuba Venezuela no quiere Aplicar eso Y dice Bueno Los que se han ido Están escapados Regresen Regresen Una vez que regresan Vuelven otra vez A la condición En la que se encontraban Bueno Por eso Y el Perú Ha vivido Este tipo de dictaduras Claro que sí Nosotros hemos vivido Tres militarismos Acuérdate El militarismo De la victoria Luego de La guerra con España El militarismo De la derrota Luego de la guerra Con Chile Y el militarismo De la salvación Luego de la guerra Luego del gobierno De Leguía Que me parece Que ya lo hemos hecho Pero que sí Hemos hecho Militarismo Incluso Vivimos un gobierno De las fuerzas armadas De Velasco Y Morales Bermúdez Que era Distractorial Pero eso es En el aspecto militar Hay una dictadura También de tipo civil Pero o sea ¿En qué momento Se habla de una dictadura Civil Cuando el presidente Que gobierna No es militar Pero igual Coacciona Y controla El poder legislativo El poder judicial ¿Y en qué caso Se ha vivido eso? Por ejemplo En el onceño De Leguía Dictador civil En el decenio De Fujimori También dictador civil ¿Ya? ¿Voluntario? ¿Voluntario? ¿Voluntaria? Yo procedo Primero Griselda Y luego a Ian A ver Griselda Léete la pregunta Por favor A qué ramo De la geografía Pertenece La geografía Política ¿Puedo responder? Claro que sí A la humana ¿Puedo responder? A ver A ver A ver A ver ¿Usted te dice humana? ¿Qué dices tú Melani? ¿Se puede equivocar? Opina igual Opina igual ¿Tú Ian? También ¿Geral? Igual Sí Efectivamente ¿Qué cosa Podría estar Dentro De la geografía Física La geopolítica No Geografía física Mira Humana Y biológica Son seres Bióticos La geografía Física Seres Abióticos Abióticos Por ejemplo Población Los Territorios La montaña Es eso Las regiones Orografía Hidrografía Atmósfera Geósfera Todo esto va en física Humanas Tiene que ver La población La demografía Y la biológica Pues La fitogeografía Las plantas Y la zogeografía De los animales Está fácil Fito, plantas O animales Ian Léete la pregunta Dos y fo Sí La pregunta Sí Profesor Es el principal Pilar del Estado La autoridad Que dirige Controla Y administra Sus instituciones Representa El modo De organización Del poder Tengo que responder Sí Dice que puedes ¿Gobierno? Gobierno La sé ¿Gobierno? Creo Creo que gobierno Sí Gobierno Es un texto Un poco amplio Pero Aquí Mátase La pregunta Mira ¿Representa El modo De organización Del poder? Hemos hablado ¿Cómo se organiza Este poder En diferentes tipos De gobiernos? Monárquicos Republicanos Semiconstitucionales Parlamentarios Entre otros Absolutistas Entre otros ¿No? Estamos hablando Del gobierno Acuérdate Según San Marcos Una sociedad Que tiene Un gobierno Pero no un territorio Como se le llama Nación 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 Uy, no Acá no hay tarea Para ustedes Estamos dejando La 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 tarea En la Plataforma Ya ustedes Lo revisan Y saben Que tienen Que enviarlo Hasta el día Martes Los que envían Por la plataforma En el caso De Gerald Algunas veces Allison Por ahí Por ahí Por ahí también Mena Y creo que Por la plataforma Bazán Solamente Hasta el día Miércoles Perdón Hasta el día Martes Hasta el día Martes ¿Ya? Porque el día Miércoles Yo voy a Revisar las tareas Y si tú Lo envías Ya el miércoles O la tarde O la noche Ya no lo voy a Volver a revisar Ahí envíalo Ya por Whatsapp ¿Está bien? Por Whatsapp Ahí sí Tienes hasta Diez días Profesor Andy De la nota Del examen Sí, sí Ahora lo voy a Decir Bien